No me cambies de curarte, que no habrá segunda parte, cuesta tanto olvidarte, cuesta tanto olvidarte, cuesta tanto olvidarte. No me cambies de curarte, cuesta tanto olvidarte. y No hay tus cosas y lárgate, no quiero verte más, me acostumbro a no quererte a tu falsedad. No has arrastrado con todo, igual que un huracán, en todos los años si no, no quiero verte más. Y ahora me pido perdón, no lo hagas por favor, me quedo con esta seriedad que lo deseo. ¿Cómo te viste? ¿Cómo te aprendiste? Mi vida es amor, fantasías, húrrete mi corazón. ¿Cómo te viste? ¿Cómo te aprendiste? No te cuidas mi vida y a la chingada te mando. No te cuidas mi vida y a la chingada te mando. No te cuidas mi vida y a la chingada te mando. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Te gustaría conocer por qué nos comportamos de cierta forma? ¿Qué pasa en nuestro entorno? ¿Por qué nos sentimos así? Y lo más importante, ¿cuáles son las ventajas de conocernos? Eso y mucho más en Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Infórmate desde diferentes perspectivas psicológicas, sociales, científicas y basadas en la experiencia de otros. Con Sandy O'Donnell, Mariana Islas y Andrea Pérez. ¡Comenzamos! Hola, hola. Muy buenas tardes. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, gracias. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Conciencia Colectiva. Les damos la bienvenida a nuestro programa. Excelente tarde. Hola, Sandy. Aquí estamos. Muy feliz. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias. Muy contenta. Aquí corriendo un poquito en estas tardes que ya hay mucho más tráfico. Mucho más tráfico. Hola, Sandy. Aquí ando yo también con algunos problemitas de la red, de todos los aparatos electrónicos, pero bueno, ya acá andamos. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias. Muy contenta. El día de hoy tenemos un súper tema. Es a petición de nuestro público. El día de hoy vamos a hablar del trastorno negativista desafiante en niños, niñas y pues bueno, también adolescentes, ¿no? Es a petición de nuestra audiencia y pues bueno, ese es el chiste, ¿no? Que siempre nos comenten, nos sugieran temas que a ustedes les gustaría que tocáramos y pues bueno, este es uno de ellos. Espero que pues les proporcionemos información bastante amplia y que queden conformes, ¿no? Con lo que el día de hoy vamos a estar tocando. ¿No creen, chicas? Exacto, Sandy. Totalmente y bueno, pues vámonos de lleno con este tema del día de hoy y bueno, pues como acabas de comentar, vamos a hablar sobre este trastorno negativista desafiante. Y bueno, también nuestra intención es que nuestra audiencia conozca del trastorno, pero que además se logre diferenciar estas conductas negativas que bueno, a veces llegan como a presentar nuestros hijos y que bueno, repercuten en el ámbito académico, en el social, en la familia, etc. ¿No? Poder también nosotros como padres, como adultos, poder manejar esta situación y saber en qué momento es necesario acudir con un especialista. ¿Qué opinan, chicas? Hola, Mar, ¿nos escuchas? Hola, hola. Sí, pues esta petición surgió, como saben, pues de un comentario que nos hicieron en el programa sobre la personalidad antisocial en niños, que a raíz de la pandemia, pues muchos podrían presentar el trastorno, ¿no? Sin embargo, no es posible diagnóstico. No es posible diagnóstico. E ilegales para beneficio o placer personal sin remordimiento alguno, ¿no? Pueden expresar su desprecio por los demás, por la ley y por las autoridades. Y pues también destruyen propiedades, acosan a otros o incluso pues llegan a robar, ¿no? Entre muchas otras cosas. Finalmente, pues todas estas conductas tienen por intención la violación de los derechos de otras personas. Y es importante saber que los trastornos de personalidad inician en la adolescencia o a principios de la edad adulta y no a una edad anterior, debido a que la personalidad no está consolidada a una edad anterior y no se consolida en la niñez, ¿no? Sino que se consolida hasta esta etapa. Exacto, Mar. Y ahorita dijiste algo y a mí me gustaría remarcar esta palabra que es antisocial, ¿no? A veces nosotros llegamos a confundir un rasgo asocial en la personalidad. Y bueno, esto se refiere como a la falta de motivación para la interacción social o la preferencia por actividades solitarias. Y no, o sea, es importante reconocer esto para no emitir juicios erróneos. O sea, el hecho de que a nuestros hijos les guste quizás en algún momento estar solos o jugar, este, sí, solitos, no significa que son antisociales, ¿no? O sea, no es, no hay que poner estas características o estas etiquetas, pues en las personas, ¿no? Ahora, bueno, los niños pueden presentar otro tipo de conductas negativas, que igual son desafiantes, que podrían estarnos preocupando, ¿no? Y a veces, pues, no sabemos cómo manejar y es por eso que queremos nosotros dar este programa para también darles algunas estrategias o qué es lo que ustedes pueden hacer. Porque a veces nosotros decimos, bueno, es que con disciplina, y creemos que disciplina es igual a violencia, cuando no. O sea, disciplina, pero con amor, ¿no? Disciplina asertiva con escucha. ¿Qué opinan, chicas? Sí, efectivamente. ¿Qué opinas tú que andas allá en cabina? Sí, sí. Muchas gracias, Andy. Sí, es justo esto, estas diferencias las que queremos resaltar y que nuestra audiencia conozca, ¿no? Porque muchas veces empezamos a ver ciertos rasgos de comportamiento, en nuestros hijos y en nuestras hijas, y por fuerza los empezamos a etiquetar o a pensar, ¿no?, que ya tienen cierto trastorno, y pues no. Yo creo que es importante, sí, reconocer la sintomatología, pero saber hasta qué punto, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el trastorno negativista desafiante prácticamente se caracteriza por este patrón recurrente de conductas negativas, donde pues no son, no cooperan en la casa, o sea, son como muy desafiantes, irritables o irritantes también, ¿no? Son como un poco, para hablarlo como en un idioma más cotidiano, pues muy necios, ¿no? O sea, no, son desobedientes, por así decirlo. Son unos niños con un carácter bastante difícil, se enojan con facilidad y pierden el control, pues muy rápido, ¿no? Entonces, se salen de sus casillas y pues bueno, esto suelen hacerlo mucho con los padres, con los compañeros, con los profesores o con cualquier otra figura de autoridad, ¿no? Entonces, estos niños son muy discutidores, como bien lo decíamos, ¿no? Muy desafiantes hacia los padres, ¿no? Tienen estas conductas de retar a las personas con sus conductas, pues un tanto negativas, tienden a gritar mucho, hacer este tipo de rabietas, de comportamientos, pues muy poco apropiados. Y no les importa incluso que se haga en público o en la casa, sino con quien esté, ellos están presentando constantemente esto, ¿no? Entonces, a diferencia del trastorno antisocial, como bien lo mencionaban mis compañeras hace un rato, es importante mencionar que este trastorno, digamos, no transgrede las leyes, ¿no? No está como que tratando de incurrir en delitos, ¿no? Por así decirlo, porque estamos hablando de niños y adolescentes. Y es por eso, como decía Mar, ¿no? Esta personalidad se logra consolidar o nuestra personalidad se logra consolidar después de los 18 años, ¿no? Entonces, esto vendría siendo una de las diferencias, ¿no? Que estamos a lo mejor en casa, en la familia, con los compañeros, con los profesores, sí, haciendo este tipo de conductas negativas. Sin embargo, pues todavía no se trasladan las leyes sociales, ¿no? Así es, Andy, y bueno, como todo trastorno hay que tomar en cuenta que se necesita una serie de criterios y también, pues, un tiempo específico, ¿no? Para que se diagnostique como tal y hay que saber que este se diagnostica por un especialista, ¿no? En salud mental, no cualquier persona puede diagnosticar, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que este comportamiento se presenta por un periodo mínimo de seis meses y con más intensidad que en otros niños o adolescentes de la misma edad, ¿no? Este trastorno, pues, interfiere en las áreas de la vida del menor, ¿no? En sus relaciones interpersonales, en su vida familiar, en el rendimiento escolar. Y como consecuencia secundaria suelen tener baja autoestima, escasa tolerancia también a la frustración e incluso pueden llegar a la depresión. Obviamente se debe contar, como ya lo mencionaba, con un número específico de síntomas para diagnosticarlo, según el DSM-5, ¿no? Que es el manual que se utiliza para hacer los diagnósticos. Y existen también niveles de gravedad de este trastorno, ¿no? Nivel leve, moderado, hasta grave. ¿Qué opinas, Mandy? Exacto. Y ahorita, mencionando como los niveles, hay otro tipo de, pues, de trastorno, que es el disocial, el trastorno de conducta disocial. Aquí, pues, ya es considerado como moderado o hasta grave, ¿no? Porque ya aquí el niño está violando normas sociales y en ocasiones puede dañar a otros, ¿no? Con la intención o quizás, no sé, son niños que disfrutan al golpear a un animalito, que se ríen, ¿no? Entonces, en ese caso, sí ya es importante acudir con un especialista, que hagan las pruebas necesarias y, bueno, seguir, pues, el tratamiento, ¿no? Y justo como tú dices, el DCM-5 establece que, bueno, estos niños pueden presentar algunos patrones de conducta. Esto también, si no hacemos algo, si no tenemos como un plan de acción, se puede llevar hasta la adolescencia. También suelen desobedecer o molestan en ocasiones a otras personas. También suelen acusar a otros por sus errores, por su mal comportamiento. Y también, bueno, como tienden a molestar a otros niños, pues, como consecuencia, obviamente también pueden ser violentados y son resentidos, ¿no? Y sobre todo predomina mucho, muchísimo la venganza. O sea, siempre les hacen algo y buscan desquitarse, ya sea como con violencia, con palabras, etcétera. ¿Qué opinan, chicas? Sí, sí, justo es, son muchos de los comportamientos que se suelen ver mucho. Por ejemplo, niños también un poquito más grandes, digamos, en quinto, sexto, en secundaria, son niños que, pues, a veces dicen los profesores que son incontrolables, ¿no? O sea, no se les puede decir nada tampoco porque también tienden a ser muy rencorosos, a tomar venganza sobre los demás compañeros, sobre los profesores incluso. Entonces, sí tenemos que tomar, pues, muy en cuenta o estar pendiente de, en comunicación también, ¿no? Con los profesores, porque muchas veces esto también suele pasar en ambos lados, ¿no? Tanto en el hogar como en la escuela, pero tampoco hay como que esta comunicación con los padres y los maestros y, pues, también puede estarse perdiendo tiempo importante para poder poner cartas en el asunto con este tipo de niños, ¿no? Y, bueno, también creo que es importante mencionar que este trastorno puede aparecer desde los tres años. Sin embargo, por lo regular aparece desde los ocho años, más o menos, ¿no? Y normalmente no suele aparecer después de la adolescencia, ¿no? Porque después de la adolescencia ya estamos hablando de la adultez, ¿no? Entonces, este trastorno, pues, ya no suele aparecer después de la adolescencia, aunque es más común en los niños y en los, que en las niñas, en esta etapa como de la pubertad, cuando llegan a la adolescencia, pues, como que se suele igualar más o menos esta distribución en sexos en la que se aparece o aparece este trastorno, ¿no?, en estas edades. Y, pues, bueno, recordemos, como lo estaba mencionando hace un momento, Andy, este trastorno también puede evolucionar al trastorno disocial y antisocial de la personalidad, donde vamos a tener unas consecuencias muchísimo más serias, ¿no? Entonces, ya estamos hablando incluso de una atención a nivel psiquiátrico también, donde quizás se puedan llegar a utilizar fármacos según la gravedad, obviamente, de el trastorno para poder controlarlo, porque esto son como que van dando señales de alarma, ¿no?, desde la niñez, la pubertad, la adolescencia. O sea, como pueden durar unos meses esta sintomatología, por lo regular, más de seis meses, puede durar también años y extenderse hacia la adultez, ahora sí convirtiéndose en este tipo de trastorno antisocial, ¿no? Entonces, sí es muy recomendable para los padres de familia, para los cuidadores de los niños, de las niñas y los adolescentes que estemos pendientes de ello. Sin embargo, no etiquetarlos de inmediato, ¿no? O sea, como decía Mara hace un momento, este trastorno necesita de un diagnóstico. Y obviamente, ¿quién es la persona indicada para que nos diagnostique con este trastorno a nuestros hijos o a nuestras hijas? Pues es, en primera instancia, un psicólogo, ¿no? Es la primera instancia a la que debemos de recurrir. Y pues, bueno, posteriormente ya nos van a seguir diciendo los pasos a seguir, ¿no? Pero no podemos nosotros, como decía Mara, o sea, yo ya diagnostiqué a mi hijo porque yo veo que tiene todos estos síntomas y pues es como que lo más recomendable, ¿no? O lo que yo creo que está teniendo mi hijo. Entonces, pues voy a buscar en internet a ver cómo lo puedo tratar, qué puedo hacer. Y pues no, realmente nosotros como padres de familia, aunque a veces esté mucha información en las redes sociales y de información valiosa también, ¿no? Dependiendo de las fuentes de donde la consigamos, a veces cometemos este error de estar nosotros autodiagnosticando y dándole este tratamiento casi casi, ¿no? A lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Y pasa incluso hasta con las enfermedades físicas, ¿no? No sé si les ha pasado que diagnosticamos y ya les damos a nuestros hijos, pues ahí tómate un paracetamol y esto y lo otro. O sea, digo, es como que algo de la vida cotidiana que pasa mucho. Sin embargo, en este tipo de cosas sí es importante que estemos nada más alerta y que sepamos cuándo recurrir a un especialista. ¿Qué opinan, chicas? Así es, Andy. Yo creo que igual como lo comentabas, ¿no? Aunque el menor o cualquier persona, ¿no? O sea, aunque tengan un diagnóstico, obviamente hecho por un psicólogo, un psiquiatra, creo que es importante eliminar las etiquetas, ¿no? ¿Por qué? Porque si a lo mejor ya traías alguna conducta como estas que mencionamos, si lo diagnosticamos y le cargamos esta etiqueta a la persona, ¿no? Todavía la persona se la va a cargar más, ¿no? Entonces, va a empezar a lo mejor a agravarse estas conductas, ¿no? Entonces, creo que es importante la parte de los diagnósticos, pero para saber cómo tratarlos, no para que el paciente se los cargue, para que se los carguemos a alguien, ¿no? ¿Tú qué opinas, Andy? Totalmente, chicas. Concuerdo con ustedes. Y creo que algo que es muy importante en este tipo de trastorno y en una crianza afectiva, una crianza positiva, son los límites, ¿no? Entonces, hay que ver por qué nuestro hijo se comporta como se comporta, quizás está en un entorno o el ambiente en la familia es agresivo, ¿no? Quizás observa cómo yo me relaciono con su padre y, bueno, siempre nos decimos cosas, ¿no? O nos peleamos frente a él. Entonces, él entiende que la forma de resolver los problemas es con la violencia. Los niños no regulan tan bien las emociones como nosotros. En ocasiones, o la mayoría de las veces, suelen ser impulsivos, suelen retar. Por ejemplo, un niño quiere un dulce, ¿no? Entonces, en ese momento el niño quiere el dulce y en ese momento él va a llorar y va a gritar porque su deseo es el dulce. Entonces, nosotros estamos ahí para apoyarlo, orientarlo, y por eso es que deben de existir los límites, ¿por qué? Porque los límites son como una barrera en las que debemos de decirle, oye, hasta aquí, ¿no? O sea, hasta aquí puedes llegar. Si nosotros no ponemos ese límite, esa barrera, pues el niño se va a seguir, ¿no? Y en el momento en el que nosotros querramos como cambiar o modificar esa conducta, va a costar mucho trabajo y mientras más, sí, más, a una edad más temprana es mejor. Ajá. Entonces, todo va a depender de nosotros, de qué es lo que le permitimos o no al niño. Muchas veces a mí me ha tocado trabajar con padres de familia y me he dado cuenta que muchos padres crían a sus hijos desde la culpa, ¿no? Es decir, yo trabajo, entonces por eso es que yo le permito hacer muchísimas cosas, no le pongo límites porque me siento culpable, ¿no? Siento que lo abandono, siento que lo dejo. Yo siempre le recomiendo, ¿sabes qué? Haz alianza. En este tipo de trastornos, algo fundamental en el tratamiento es la alianza parental. Ok, no está papá, no está mamá. ¿Quiénes son los cuidadores? Muchas veces decimos papá y mamá, pero a veces no están esos roles o estamos trabajando, ¿no? Pero ¿quién es la persona que nos está ayudando a cuidar al niño? Ah, es que es la abuelita, es que es la tía. Entonces hay que buscar esa alianza de los cuidadores más próximos y decirle, a ver mamá, a ver abuelita o a ver tío, vamos a establecer límites, normas. ¿Cómo van a ser? Estos límites y estas normas las debemos de compartir tú y yo. Es decir, tú no me restas a mi autoridad ni yo a ti te resto autoridad. Ajá. Vamos a llegar a acuerdos, cuáles van a ser los límites, las normas. Y es muy importante que esto lo hablen antes, hagamos como un plan para que nosotros podamos modificar esa conducta. ¿Por qué lo digo? Porque a veces solemos poner como límites cuando ya estamos muy enojados, ¿no? Y nos paramos y gritamos o hasta le damos una nalgada. O cuando el adolescente hace algo, nos enojamos y decimos, jamás en tu vida vuelves a salir. A ver, para empezar, eso es un límite erróneo que está mal, porque si nosotros lo pensamos, jamás en su vida va a poder salir. Pues no, ¿verdad? En algún momento va a tener que salir. Entonces ese límite o ese castigo lo está haciendo desde su enojo. Entonces, ok, sabes que hay que establecer tiempos. Durante dos semanas no vas a poder salir. Ajá. Y cumplir que esas dos semanas no va a poder salir. Ahora, en niños pequeños debemos de reducir más el tiempo y debemos de establecer exactamente cuál va a ser la consecuencia negativa. No vamos a ponerle una consecuencia negativa súper grande cuando la falta que hizo fue pequeñita. Y al revés, ¿no? Ante una falta súper grande, poner como una consecuencia súper equis, ¿no? O sea, es como que hay eso. Perdón, pero es como no pasa nada, ¿no? El niño entiende que, bueno, si grita, si golpea a su compañero, no pasa nada. Porque al final la consecuencia negativa es que mi mamá me regañe, ¿no? Es todo. Entonces debemos de ver qué es lo que le gusta a nuestros hijos. Por ejemplo, ahorita ya muchos padres lo que hacen es condicionar el uso del móvil, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los niños ahorita a esta edad, la mayoría tienen un dispositivo, están largas horas en él, les gusta. Y es algo que, híjole, no me lo quites porque, ay, no, este, me pongo a llorar, ¿no? Incluso este, ya ni es el juguete o es la estampa que siempre le comprábamos ahorita ya, pues ya es el móvil, ¿no? Entonces los límites, los límites deben de ser claros, debemos de ser conscientes, deben de ser consistentes. Y acuérdense de esta alianza. ¿Qué opinan, chicas? Así es, Andy, y creo que también, bueno, así como comentas esta parte de los límites, creo que también algo clave es el ser pacientes, ¿no? El ser pacientes porque luego ahí ya estás viendo que es súper desobediente tu hijo. Y bueno, sí tomas como cartas en el asunto, ¿no? Pero también hay que comprenderlos, hay que ser pacientes, hay que investigar, ¿no? A lo mejor de por qué están comportándose así, el qué les está pasando en su vida para que estén llevando a cabo este tipo de comportamientos. Y así también como se castiga lo negativo, ¿no? También hay que reforzar lo positivo, lo positivo que llegan a hacer nuestros hijos. ¿Qué opinas, Andy? Sí, justo es lo que también quería comentar. Yo creo que no nada más es una rabieta, ¿no? Un mal comportamiento, siempre hay un trasfondo de estas actitudes que solemos tener en niños, niñas, adolescentes, incluso como adultos, ¿no? Entonces, siempre tenemos algo que está provocando esto. Muchas veces también es como un llamado de atención de los padres, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta que cuando este tipo de conductas negativas, desafiantes, irritantes y todo, tienen más de seis meses de aparición, que están constantes, 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 entonces es momento de poner cartas en el asunto con un especialista. Pero antes yo creo que vienen los límites de los que hablaba Andy, que es importantísimo para que ellos sientan que existe una línea que no se puede rebasar, ¿no? Que hay algo que está obstaculizando esta conducta, ¿no? O sea, bueno, ya de aquí no me puedo pasar. Pero si nosotros solamente dedicamos a estar observando este tipo de conductas sin hacer nada al respecto, entonces es donde vamos a ver una continuidad también, ¿no? O sea, y a lo mejor ni siquiera tenemos un niño con cierto trastorno, simplemente es un niño sin límites, un niño, una niña o un adolescente sin límites. Entonces, pues vamos a seguir hablando sobre este trastorno negativista desafiante en niños, niñas y adolescentes. Por favor, escríbanos sus dudas, preguntas, comentarios. Vamos a tener que ir a un pequeño corte, pero por favor, no se vayan, no se vayan que regresamos con información muy interesante. Oye, oye, ¿a dónde vas? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la, chulada. En Podología Santa María La Ribera tenemos el tratamiento adecuado para extracción de uñas, grosor excesivo, molestia por callo, mal olor o pie de atleta. Contamos con experiencia en pie diabético. Síguenos en redes sociales como Podología Santa María La Ribera o visítanos en la calle Santa María La Ribera, número 97B, Colonia Santa María La Ribera. Agenda una cita al teléfono 55 5541 1530. En Podología Santa María La Ribera, caminas sin dolor. Ser veterinario es convivir lado a lado con enseñanzas profundas sobre amor y vida. Todos los martes, en punto de las 11, escuchemos lado a lado a los expertos. En la voz del veterinario, a través de Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Buscas un espacio para respirar la política de forma diferente? Voy a cuidar mi cartera. Harto de informarte todos los días con las mañaneras. Me canso ganso. ¿Ya no le crees nada a las mismas voces viejas y cansadas de siempre? Un presidente no creo que se levante pensando cómo joder a México. No le busques más. Metropolítica es para ti. Hombre, unos genios. Todos los martes a las 8 de la noche entraremos directito en tus oídos para sorrajarte lo más relevante y divertido de la vida pública nacional e internacional. Inclusive que te sientes a mi lado. Solo aquí, en Metropolítica. El análisis que nadie pidió. No, no fue al burro, sean así. Por Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, yo soy Verónica Mejía y te quiero invitar todos los martes. Sí, anótalo bien. Todos los martes de 1 a 2 de la tarde en tu programa Enamorando Tus Sentidos. Donde tendremos muchos invitados. Nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura y muchas cosas más. En tu estación, Proyecto Radio MX con sentido social. Horizonte es un universo de posibilidades para ti. Acompáñanos todos los martes de 6 a 7 de la noche en Proyecto Radio MX con sentido social. Para descubrir, aprender y tomar acción en cada esfera de tu vida. En cada esfera de tu vida. En cada esfera de tu vida. Sotomata nos dice los papás. Más fusionan castigo y premio. Y pues, sí, desde mi perspectiva, sí, es algo que solemos hacer mucho los papás. Estamos, este, vemos que se comportan mal y pues los castigamos, ¿no? Pero después ya como que nos remuerde la conciencia y entonces al mismo momento también los estamos premiando porque, pues bueno, ya lo castigué mucho y entonces ahora lo voy a dejar ver la tele. Y entonces estamos rompiendo con este límite, ¿no? Donde no es claro para ellos o estoy castigado o estoy premiado, ¿no? Entonces, es algo que solemos hacer mucho y es muy importante, como lo decía Andy también, hacer estas alianzas con los cuidadores más próximos a los niños o a las niñas porque, por ejemplo, yo le pongo un castigo, papá, pero pues la abuelita le quitó el castigo o ya no lo siguió o bajita la mano le compró el dulce que no le íbamos a comprar. Entonces, ya ellos suelen, pues, confundir esta información, ¿no? O sea, tienen estos estímulos tanto negativos como positivos y pues no hay un resultado favorable, ¿no? Esta conducta no se modifica y por supuesto que va a seguir apareciendo. Además, porque los niños también tienen a manipular a través de sus conductas, ¿no? Si sabe mi mamá o mi papá que vamos a ir al supermercado y que si me tiro al piso y hago la rabieta y la pataleta de mi vida, me va a comprar lo que yo quiero y funciona. Entonces, pues, lo van a seguir haciendo, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucha paciencia, como mencionaba Mariana también. Hay que tener paciencia, ser, pues, ahora sí que contar hasta 20 mil a veces y no doblegarnos ante estas manipulaciones que los niños y las niñas tienden a hacer, ¿no, chicas? ¿Qué opinan? Así es, Sandy. Y bueno, para que igual nuestra audiencia se dé una idea, ¿no?, sobre la prevalencia de este trastorno. Se sabe que afecta aproximadamente de 2 a 16 niños y adolescentes de cada 100 y es más frecuente, como ya lo mencionábamos, ¿no? En familias con un estatus socioeconómico bajo, en familias donde existen conflictos conyugales graves, ¿no? O incluso ni graves, ¿no? O sea, también desde conflictos, pues, muy, pues, ahora sí que muy, no sé, muy simples. O cotidianos. Y también, pues, suele afectar más a las personas que los rodean que quienes padecen este trastorno. Y de igual forma se sabe que es más prevalente en los niños que en las niñas. ¿Qué más nos puedes comentar, Andy? Exacto. Y oigan, fíjense que es súper interesante el comentario que nos hace Lourdes, ¿no? Y sí es cierto, nosotros funcionamos que castigo, premio. Entonces, en lugar de castigo hay que modificar esto y ya no vamos a poner castigos. Van a ser consecuencias. Consecuencias positivas y consecuencias negativas. Porque, piénsenlo, todos nuestros actos, nuestras acciones, absolutamente todo. O sea, el que tú te despiertes a las 6 de la mañana o que te despiertes a las 10 de la mañana va a tener una consecuencia, ¿no? Cuando tu clase empezó a las 8. Entonces, una consecuencia es algo natural. Es decir, va a haber cosas que el niño hace y van a tener consecuencias negativas por naturaleza. Porque va a haber consecuencias. Pero si tú te esfuerzas, si tú quizás haces la tarea, si pones atención, pues quizás una consecuencia muy buena y muy positiva es que el día de hoy sí entendiste la clase de matemáticas, ¿no? Por ejemplo, entonces, no todo es castigo, sino una consecuencia es algo natural, algo que fluye y es algo normal. De esa manera los niños van a poder poco a poco autorregularse y decir, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y en esta parte que nos dice Lourdes del premio, sí es cierto. Nosotros, cuando nuestro niño hace algo, es como, ah, toma el chocolate. O toma el juego que me pediste. Entonces, no, esto sí se utiliza para cambiar conductas, sí, sobre todo en la terapia, en los conductistas, sí funciona. Pero es que ese estímulo se le va quitando poco a poco. Porque si nosotros vamos premiando a nuestro hijo por todo lo que hace, va a llegar el punto o el momento en el que ellos sientan que nosotros debemos de pagarles por hacer las cosas, ¿no? O él va a decir, ¿por qué voy a hacer la tarea si no me estás pagando, no? O sea, si no me vas a dar nada. Entonces, también es como una condición, ¿no? Tanto nosotros como adultos y ellos, ¿no? O sea, es siempre el estímulo o siempre nos vamos a estar acostumbrando a que debemos de recibir algo por hacer las cosas cuando en realidad no es así. Y sí, Santi, tú decías algo muy importante, que es esta parte del niño hace berrinche y le compramos el dulce, ¿no? En el supermercado. Porque, ¿qué pasa? A nosotros como adultos nos da pena. Y es como, calla, toma, cállate, ¿no? Este, nos da pena. Los niños, sobre todo, tienen muchísima, muchísima energía, más que nosotros. Nosotros ya venimos cansados del trabajo, venimos pensando mil cosas. Y lo menos que queremos es estar lidiando con nuestro niño y, este, a ver, mi amor, si me explicó, es como, sí, ya, toma, cállate, no me estés molestando. Y eso lo hacemos en muchísimas ocasiones. Y también esta Mariana dice, también creo que es importante, Mariana García, perdón, también creo que es importante que los límites deben ser constantes, no únicamente cuando cometen una falta. Efectivamente, como les decíamos, tienen que planificar esto y no establezcan límites desde la emoción, ¿no? Desde el enojo, desde el aire. Siempre los límites los van a planificar desde antes que pase el suceso o la situación estresante, ¿no? Que nos pone ahí como en tensos, ¿no? O que queremos modificar esa conducta y lo hacemos desde la emoción, no va a funcionar. Y, bueno, también es importante reconocer que, pues, estas conductas oposicionistas también son normales, ¿no? En ciertas etapas del desarrollo. ¿Por qué? Porque conforme el niño va creciendo, va a querer y va a buscar autonomía. Y al final de cuentas, el objetivo de la crianza es eso. O sea, nosotros estamos, sí, educando a nuestros hijos, pero para que en algún momento ya no nos necesiten. Ajá. Que sean autónomos. Pero para llegar a esa parte, antes deben de aprender a respetar normas, a respetar quizás a las otras personas. Y cómo lo van a hacer o cómo van a lograr o cómo van a llegar a esta autonomía de una forma más adecuada, pues, justo con estas cosas de los límites, de el hablar, de la paciencia. O sea, y a veces los niños como no se pueden expresar abiertamente o a veces no saben cómo expresarse, ¿no? O entienden que la forma de relacionarse o de expresar amor o cariño hacia sus hermanos es golpeándose. Y eso pasa y hasta en la adolescencia, ¿no? Es que hoy mi hermana no me dijo, no sé, bobo, entonces siento que hoy no me quiso, ¿no? O no sé, a veces es una forma de relacionarnos, ¿no? O quizás están reprimiendo cosas, como lo decían ustedes, quizás problemas, algo les pasa, conflictos, no sabemos, ¿no? Entonces también es importante hablar con ellos, escucharlos y hacerlos entender que esta forma no es una forma adecuada de manejar el estrés. O sea, si se sienten estresados porque mañana tienen un examen de ciencias naturales, no es la forma correcta el estar pateando o aventando la mochila, ¿no? O si yo me enojo, no voy a soltar la puerta, porque ahí estamos entonces hablando de una agresión pasivo-agresivo, ¿no? Entonces, ojo, ahí tengan mucho cuidado. Igual si tienen alguna duda, comentarios, estamos leyendo. ¿Qué opinan, chicas? Así es, Andy. Para complementar un poquito lo que venías mencionando, en la parte de los niños creo que es importante ponerlos para, pues, una buena crianza, ¿no? Como lo mencionas, pero también porque así nuestros hijos también aprenden a poner límites, ¿no? Entonces, finalmente, como lo hemos comentado en otros programas, muchos de los niños aprenden por imitación, ¿no? Entonces, si nosotros como padres empezamos a poner límites, luego ellos también van a poder poner límites con mayor facilidad, ¿no? Obviamente sí hay que enseñarles, ¿no? O sea, cuándo poner límites, cómo ponerlos, ¿no? Porque ellos podrán poner límites a lo mejor con groserías, ¿no? Pero no es la manera correcta. Entonces, también que sea como un ejemplo, un ejemplo para ellos para empezar a entrenarlos a poner límites. ¿Qué opinas, Andy? Sí, efectivamente, chicas. Y saben que también, retomando un poquito lo que decía Andy sobre que también están reprimiendo ciertas cosas, también este tipo de, hablando el trastorno como tal, podría darse también esta como sintomatología oposicionista y negativa constante, podría ser producto de alguna, no sé, alguna enfermedad, algún evento traumante, algo por lo que puedan estar pasando en ese momento, o sea, los padres quizá un divorcio o las peleas, como decía Mark, ¿no? O sea, ni siquiera a lo mejor conflictos tan graves, ¿no? O sí graves, ¿no? Pero también puede ser una respuesta ante este tipo de estímulos que ellos están recibiendo y que no están sabiendo manejar y por eso también están teniendo este tipo de conductas, pues, oposicionistas, ¿no? Y también puede ser incluso como una defensa ante ciertos sentimientos que puedan estar llegando a sentir ellos, por ejemplo, no sé, baja autoestima, ansiedad, un sentimiento de incapacidad, de enojo, de algunas frustraciones, no sé, y entonces están cubriendo todos estos sentimientos, pues, con este tipo de rabietas, de groserías, de altanerismo, con los profesores, con los padres, es una máscara incluso, un mecanismo de defensa también que ellos están teniendo, pues, para resistir esta ansiedad que les provocan todas estas emociones, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado, papás y cuidadores, porque esto normalmente nos quiere decir algo, algo más, es algo que sí tenemos que tener muy puntual, ¿no? No necesariamente que nuestros hijos y nuestras hijas tienen este trastorno, sino que a lo mejor hay algo que no estamos viendo y que a lo mejor lo estamos viendo, pero lo estamos pasando por alto, no lo estamos analizando, lo estamos inculcando a que es un niño que está mal criado, ¿no? O sea, y está mal criado por mí, además, por mi, por mi, por el padre, por la madre, por los abuelos, ¿no? Pero tenemos que saber de dónde vienen esos comportamientos primero y después saber qué hacer, como ya lo mencionábamos antes, ¿no? Recurrir siempre con un especialista. Y, bueno, también nos comentaba Lourdes Soto, no todos somos padres, pero somos hijos. O un niño con padres ausentes también es algo de lo que veníamos mencionando, ¿no? O sea, padres que trabajan todo el día, que están los niños a cargo de los tíos, los abuelos, los hermanos. Entonces, poner límites se vuelve algo casi imposible, ¿no? Porque, pues, bueno, yo desde el trabajo, aunque quiera, o aunque esté al pendiente, llamada tras llamada, pues no es lo mismo que estar en casa, ¿no? O sea, viendo lo que están haciendo. Pues ahora sí que estando detrás de ellos, ¿no? Y de ellas estar, bueno, apúrate porque tienes que hacer esto, lo otro, aquello. Y, bueno, tratando de establecer más límites, ¿no? Entonces, sí es algo bastante difícil. Sin embargo, pues, no es imposible, ¿no? Todo se puede lograr siempre y cuando con la comunicación y con estas alianzas de las que hablamos. También nos dice Lourdes Soto, mirar a los niños, saber que les gusta, cómo somos afectivamente con ellos, el entorno sí importa. Por supuesto, por supuesto que importa. No sé qué ustedes opinen, chicas, pero para mí es algo de lo que más relevancia tiene, ¿no? O sea, el entorno donde los niños y las niñas, los adolescentes se desenvuelven es lo que les va a dejar estas también actitudes y comportamientos tanto positivos como negativos. ¿Qué opinan, chicas? Así es, Andy. Creo que también es importante el que uno como padre, ¿no? Se eche como un ojito en la forma en la que cría a sus hijos, ¿no? Porque muchas veces es como, yo no lo malcrié, yo no lo regañé, o yo lo, o sea, como que se empiezan a justificar mucho o no aceptan, ¿no? Como esta parte de malcriarlos como tú mencionaste, ¿no? Entonces también creo que es importante aceptar que uno como padre también puede influir en el comportamiento que está teniendo su pequeño. ¿Qué opinas, Andy? Exacto. Y, bueno, yo quiero decirle a toda nuestra audiencia que, por ejemplo, en este comentario que nos hizo Lourdes, menciona los padres ausentes. Ajá. Muchas veces justificamos la conducta de los niños porque, ay, es que no tiene papá. Ay, es que no tiene mamá. Ajá. No es que no tenga papá, no es que la mamá trabaje todo el día. Debe de haber una estructura. Mientras haya una estructura, con eso. O sea, pero esa estructura la debemos de mantener con las personas que nos ayudan a ver a este pequeñito. Ajá. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si nosotros comenzamos a justificar la conducta o los patrones quizás nocivos o agresivos de nuestros hijos con, ah, es que no tiene esto o le falta esto, estamos justificando, ¿no? Además de justificar, estamos potencializando estas conductas negativas y además las verbalizamos. Los niños son muy, muy perceptivos y a veces entienden más de lo que nosotros creemos o llegamos a pensar. Ajá. Entonces, mientras el niño tenga una estructura clara, mientras el niño tenga bien definidas cuáles son las cosas, acuérdense, el niño siempre va a estar queriendo transgredir esto. Ajá. Porque lo que él quiere es satisfacer una necesidad y no hablo de una necesidad primaria, ¿no? Hablo de una necesidad quizás secundaria como es el obtener algún juguete. Ajá. También es importante que cuando, que no todo es negativo, o sea, que el niño no es grosero, no es sucio, no, no, no. Simplemente en este momento el niño o tú te estás comportando de cierta forma, ¿no? O el día de ayer quizás te portaste mal, ¿no? Pero el día de hoy tienes otra oportunidad y puedes modificar eso, ¿no? Yo te ayudo, ¿qué necesitas? Vamos a platicar, mira, las cosas se resuelven de esta forma. También a veces nosotros cuando queremos poner algún límite, algún castigo o queremos modificar algo en nuestros hijos, solemos avergonzarlos. Ajá, y ojo aquí porque los avergonzamos con algo que es muy propio, con sus características. Por ejemplo, si el niño, este, se puso los zapatos al revés y nosotros queremos que se los ponga bien y ya le hemos dicho cinco veces y no lo hace, ¿qué le decimos? Ay, qué mal te ves, ¿no? Pareces payaso o pareces, este, no sé, comenzamos a poner, este, etiquetas, ¿no? ¿Qué va a decir la gente? O si se pone el suéter al revés, hasta nos reímos, ¿no? Ay, este, pareces tal persona o pareces, ¿no? Entonces ahí estamos avergonzando a nuestro niño con la intención de castigarlos. Y acuérdense, un castigo siempre va a buscar dañar al otro, o sea, que nuestro hijo sufra. Y el objetivo de esto o de la crianza, al final de cuentas, no es eso. Y también, papás, quiero decirles que cuando ustedes tengan dudas, cuando ustedes no sepan si están bien, si están mal, acuérdense de un equilibrio muy importante. Debe de haber límites, debe de haber normas, pero también te amo y te quiero y siempre voy a estar para ti. Entonces, el que yo te quite o te ponga una consecuencia negativa no significa que ya no te ame. Mi amor aquí va a estar y va a estar para siempre y es incondicional. Porque otras, muchas veces decimos, ya no te quiero o ya no te voy a amar, ¿no? O a querer. Entonces, cuando el niño pierde el amor de los padres, lo pierde todo. O sea, ¿qué puedo perder si yo ya perdí el amor de mi mamá? Si mi mamá o mi papá ya no me quiere. O sea, no hay nada más que yo pueda perder. Entonces, se vuelven niños intolerantes, niños indiferentes, que no les importa si los regañas, si les gritan, si les quitan. O sea, ya los límites o las consecuencias negativas no importan. Por eso debemos establecer bien qué queremos modificar, cómo lo vamos a hacer. Porque si no seguimos esto y nosotros le decimos, ¿sabes qué? Te portaste mal un día sin celular, pero nosotros se lo damos porque sentimos feo, porque hay pobrecito y se lo damos. Entonces, ningún límite les va a servir. Y como lo decía Mar, cuando nosotros ponemos límites, también ellos aprenden. Porque también debemos enseñarles a poner límites en la pareja, en el trabajo, en todo tipo de relación. Y si ellos ven que ustedes como personas en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, entre pareja, ponemos límites. Es decir, yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Si tú transgredes este límite, no sé, yo hago tal cosa o me voy, ¿no? Y no lo hago y sigo ahí y lo sigo permitiendo. Entonces, él se da cuenta y también va a dejar que sus límites o que sus derechos se transgredan. Ajá, entonces, mucho cuidado. ¿Qué opinan, chicas? Así es, Andy. Bueno, también hay que saber que este trastorno, una de las causas puede ser la biológica, fisiológica, ¿no? Que habla de factores heredados, ¿no? De tipo neurofisiológico, psicológico o bioquímico. O ya lo veníamos mencionando la parte del aprender por imitación, ¿no? Me gustaría leer un comentario que tenemos por aquí de Lidia F. Arreola, que comenta, hola, buenas tardes, precisamente mi nieta está haciendo súper mega berrinches. La cuida su tío, su abuelito y papá y mamá trabajan. Se pone muy burlona y los espanta. ¿Quieren ir a ver a un psicólogo? Sí, Lidia. Pues, precisamente, hay que ver qué hay como detrás de estas conductas, ¿no? Lo más recomendable es que sí acudan a un psicólogo, ¿no? Para que también la niña, pues, tenga a lo mejor con quién expresarse, ¿no? A lo mejor no esté expresando algo que le está sucediendo. Y, pues, un psicólogo podría quizá ayudarla. Y a ustedes, ¿no? Como familia, orientarlos también, ¿no? De qué es lo que está sucediendo. Quizá un poquito de estos berrinches podrían ser a lo mejor porque quiere llamar la atención de sus padres, ¿no? Que son los que trabajan, ¿no? O no sabemos, ¿no? Finalmente, la única que sabe es tu nieta, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. No sé qué opinen ustedes, chicas. Sí, yo creo que también. A mí me gustaría decir que… Ay, perdóname. Adelante, adelante. Es importante. Gracias. La niña vivía con los padres. Los padres apenas comenzaron a trabajar y están presentando estas conductas porque es normal. Ajá, porque al final de cuentas es un cambio. Tú estás modificando su rutina, estás modificando a sus cuidadores y que de un día para otro la mamá o el papá trabaje y se vayan a trabajar todo el día. Pues es común, ¿no? Que existan estos berrinches como respuesta al cambio en la rutina que tú estás haciendo. Si esto no es así, y bueno, por el contrario, ya llevamos un tiempo con esta dinámica, ahí sí es importante hablarlo con los papás. Y a veces lo que hacemos es psicoeducación, ¿no? Entonces citamos a los padres, les decimos, mira, este va a ser el plan, vamos a hacer esto, vamos a trabajar de la siguiente manera. Pero, Lidia, aquí deben de estar muy activos o muy presentes los cuidadores. En este caso, el tío, el abuelito, ajá, y quizás tú sí también eres parte de esto, de los cuidadores. Tienes siete años y siempre ha vivido, ok, los cinco juntos. Ajá, exacto. También, por eso es importante que vean todos nuestros programas, porque igual las conductas de los niños suelen cambiar o suelen hacer berrinches por diferentes cuestiones, por diferentes factores. No podemos decir, haz esto, porque no conocemos el caso directamente. Necesitaríamos hacer una entrevista. Por eso es que te sugerimos que sí, si tú tienes dudas y esta conducta va creciendo, vayas directamente con un psicólogo, ¿no? Y Mariana García, a veces es más difícil educar a los papás que a los hijos. Los hijos imitan. Exactamente. De hecho, este es un comentario muy sabio. Mariana García es psicóloga. Qué bueno que veas nuestros programas. La hemos tenido también de invitada y es eso, ¿no? De hecho, cuando los papás quieren modificar la conducta de un niño, lo primero que se hace es trabajar con los papás. Porque una vez que los papás entienden, lo trabajan, lo modifican, es más fácil y como consecuencia los niños van a modificar esto. ¿Qué opinan, chicas? Andi, a mí me gustaría complementar un poquito. Lidia nos está mencionando la parte de que la cuida su tío y su abuelito, ¿no? Entonces, tiene como cuidadores a figuras masculinas, ¿no? Entonces, también estos perrinches podrían ser porque le está faltando una figura femenina que también esté presente para ella, ¿no? Esto podría ser. Obviamente, todo lo que decimos acá no es que sea, pues, precisamente la verdad. Por eso, pues, se recomienda consultar a un psicólogo. ¿Qué opinas, Andi? Sí, de hecho, para cerrar nuestro programa del día de hoy, quisiera ya como por último la recomendación aquí o el tratamiento aquí justo pues es acudir con un psicólogo para que primero nos evalúe, nos diagnostique a los niños y a las niñas en los que estemos pendientes de estos síntomas que están teniendo y el tratamiento que regularmente nos dan es una terapia psicológica individual, pero también familiar. Como bien lo decía Andi, es necesario que los cuidadores, que los padres que están al tanto de sus hijos o quienes los están cuidando estén presentes en este tipo de sesiones. Suele ayudar muchísimo porque regularmente se requieren de habilidades, de estrategias, de mucha información que es necesaria para poder tratar a los niños, a las niñas a los que estamos a cargo y también como padres están en una sintonía y en esta alianza de la que tanto hablamos. O sea, tiene que ser un trabajo en conjunto. No pueden ir cada quien por su lado porque entonces estamos confundiendo a los niños y los estamos dejando muy inestables. El comportamiento también a veces es tan cambiante porque es una inestabilidad. No tienen una rutina, no tienen reglas, límites bien establecidos. Entonces es por eso que también están teniendo este tipo de comportamientos. Pero lo más recomendable es acudir con un psicólogo ante ciertas situaciones de las que ya nos estamos dando cuenta. Y pues bueno, nos dio muchísimo gusto una vez más haber compartido esta información con ustedes. Agradecemos muchísimo sus comentarios y pues nos encanta que nos digan de qué quieren que les hablemos y pues muchas gracias. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde y que tengan una excelente tarde de lunes. Que descansen. Bye, bye. Esto fue todo por hoy. No te pierdas nuestra próxima transmisión. Seguiremos hablando de temas muy interesantes. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Conciencia Colectiva. Y recuerda compartir nuestros contenidos para llegar a más personas cada vez. ¡Hasta la próxima! Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta canción es para ti Es mi nación y a ti voy a morir Es mi ciudad, no todo está mal Me vi con tu